Un revés A mí hay que explicamos Aprende el primer vídeo A la iglesia A la iglesia A la iglesia A la iglesia Ahora se veía que había Se veía Se veía Se veía Se veía Se veía Se veía Con la iglesia ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video.